¿Usted estaría de acuerdo con este proyecto de ley que habla del retiro del 10% de fondos de la AFP? Mire, no me he dedicado a analizar el proyecto que hoy día justamente se estaba discutiendo en la Comisión de Constitución. Va a pasar a la sala el miércoles y pretendo ahí darle profundidad en el talle, pero yo de plano no rechazo la idea de legislar al menos. Creo que el proyecto que hoy día está en la Cámara de Diputados no es responsable en todos los términos para los chilenos en una mirada de futuro, con lo que eventualmente pueden pasar con sus fondos previsionales a futuro. Pero también estoy viendo cómo a los chilenos hoy día no les importa mucho el futuro, porque apenas pueden con el presente, porque están con hambre, porque no pueden sacar adelante a sus familias y a esa angustia es la que uno quiere responder con otras medidas alternativas que yo creo que hay que mejorar. Quiero volver con Nicolás y seguirle. Voy contigo, Nicolás, porque me resuena algo que Nicolás y seguirle dijo acá en este programa hace ya, ¿cuántos eran? Dos, tres meses, no sé, cuando hablaba de que el Estado tenía que ponerse, ¿no? Que teníamos capacidad de endeudamiento. Escuchaba yo hoy día una columna de Tomás Mochatti que hablaba que llevamos 10 años con déficit, que no es verdad que hemos sido responsables, al menos en la última década, en términos de ahorro del Estado, que la deuda pública al 2025 va a llegar al 50% del Producto Interno Bruto. Desde esa realidad brutal, 50% de deuda al 2025 del PIB, ¿tenemos capacidad de endeudamiento, Nicolás y seguirle? Sí, afortunadamente todavía tenemos porque, bueno, el 30% hoy día parece en la bruta, porque también tenemos saldo a favor y la neta todavía es suficientemente baja. Pero yo quiero tratar de ser ecuánime y voy a tener un pequeño matiz con mi amigo Pancho. Yo creo que el fondo de lo que él dice es muy cierto. Creo que seríamos ciegos si no nos rendieramos a la realidad de que el IFE se quedó corto y creo que ha sido más o menos reconocido. De hecho, si hubiéramos pensado que era la línea de la pobreza, podríamos haber estado pensando en 500 mil pesos por hogar garantizado por un hogar de cuatro personas. El tema, Eduardo, y aquí yo tengo que ser responsable como ex ministro de Hacienda, es que más de la mitad de los chilenos están en esa situación, 500 mil o hacia abajo, y estaban antes de la pandemia. Entonces, como el Estado no crea riqueza, sino que solamente redistribuye, le saca a uno para darles a otros, si hubiese donaciones o transferencias sin, digamos, devolución hacia las capas medias que están por arriba de esos 500 mil pesos, le estaríamos, cierto, restando recursos a los que menos tienen para entregarle a los que más tienen. Porque el Estado no crea riquezas, simplemente saca de un lado para poner en otro. Entonces, a mí me parece que, dado eso, tengo que reconocerlo, en la mañana estuve en un programa con Andrés Alamán y estábamos discutiendo sobre esto. Lo que el gobierno está haciendo va en una línea adecuada, porque efectivamente lo que tú puedes hacer, por los que están arriba de los 500 mil pesos, por los que tenían un millón doscientos y ahora tienen ochocientos, lo tenían un millón y medio, y ahora tienes, pues si tienen cuatrocientos, les va a llegar IFE, seiscientos. Y claro, que no pueden ajustar su nivel de vida, es hacer un crédito de chemada de Interlando a muchos años plazo que permita que esas personas que tenían capacidad de generación de ingresos, cuando esto termine, cierto, lo puedan devolver sin gravosos intereses. Ahora, yo creo que eso de la tesorería va en una línea correcta. A mí me falta, eso sí, Eduardo, y aquí yo creo que podemos coincidir todo, yo no veo en esto a la banca. A mí me gustaría, porque la gente no solo tiene un problema de que le cayeron sus ingresos, sino que tiene deudas enormes que les vencen, o las casas comerciales con la banca, y al mismo tiempo tenemos a la banca teniendo enormes utilidades. Yo creo que el gobierno, junto con poner garantía, no solo Felipe para los créditos hipotecarios, sino que para otro tipo de créditos que están agobiando a la familia, el gobierno debiera estructurar una... Los bancos se vieran encauzados, casi incentivados, casi obligados, a renovar esos créditos con casi cero por ciento real de interés. Eso se puede hacer. Entonces, de esta forma yo podría solucionar un poco el problema que nos decía Pancho, y también Marcela, de que la gente está muy endeudada. ¿Por qué? Porque si yo debo 10 millones de pesos y pago 5 por ciento de interés, es lo mismo que deba 20 millones de pesos, pero pague 2 por ciento de interés. Al final pago menos intereses. Entonces, si yo logro reducir los intereses, puedo tener quizá una mayor capacidad de soportar la familia, sobre todo cuando es a largo plazo, un mayor nivel de endeudamiento. Porque de lo contrario, las transferencias desde el Estado, todos los chilenos, a ese grupo que es relativamente más acomodado, o que está arriba del IFE, a mí no me parecería propio de una política progresista. Pero sí hay que ayudar, y por eso creo que hay que comprometer a la banca, que tiene cuantiosas utilidades, también a las casas comerciales, que actúan como financieras, que tienen cuantiosas utilidades.